... Falleció en Valledupar el dirigente político Ismael Lamendra Palino. Dirigencia Política del Cesar lamenta el fallecimiento de Lamendra Palino. El cantante Jorge Oñate sigue hospitalizado en UCI, estable y con tendencia a la mejoría, dicen voceros. En las últimas horas, la policía en conjunto con el Ejército Nacional dieron un duro golpe a las estructuras del microtráfico en Valledupar. Desarticularon la banda delincuencial conocida como los Bugis. ¿Apecuello se la juega la gobernación o se queda en la cámara? Fauci Mutti podría ser una pieza de lo génico a elecciones de cámara. Sergio Araujo busca poner a sonar su nombre a la gobernación del Cesar. Todo en cosas de la política. Inicia en Valledupar la primera acordada de vacunación del año. Alcaldía de Valledupar ofrece nuevos alivios tributarios para el pago del impuesto predial. En Dupar, solución a obstrucción que afectaba Ciudadela con Fasesar y barrios aledaños. Valledupar Fútbol Club cayó en su primer partido del año como local. 15 batinadores cesarenses competirán en tordeo Panamericano que se disputará el próximo mes en Ibagué. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es un gusto saludarles en este lunes, comenzando esta semana aquí en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Voy de inmediato con Eduardo Iván Retamoso Polo, quien ya está en nuestra pantalla aquí en RTA Noticias. Eduardo, muy buenas noches. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Es un gusto comenzar esta semana informativa a través del canal 12 Valle de Dupar y también a través de nuestra cuenta en YouTube. Mucha atención porque 12 personas fueron capturadas por parte de la policía en conjunto con el Ejército Nacional en una operación que permitió desmantelar a esta banda conocida como los Bugis, que supuestamente utilizaban a menores de edad para cometer ilícitos, para comercializar estupefacientes. Las autoridades entregaron un balance en cuanto a la seguridad en Valle de Dupar. El alcalde Meyucastro González, junto al comandante de la policía Cesar Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia y el comandante del batallón de ingenieros número 10, Teniente Coronel José Ricardo Núñez Gómez, presentaron un informe de los resultados que dejó una operación en contra de la delincuencia. Hemos querido presentar un informe de los resultados que tenemos en materia de seguridad. Estamos trabajando de manera articulada para poder ponerle freno al microtráfico que se vive en nuestra ciudad. En medio de una operación realizada, los hombres del Ejército Nacional y la policía, las autoridades capturaron a 12 personas que hacían parte de la banda delincuencial, los Bugis. Gracias a esa infiltración de un agente con el apoyo de nuestro ejército, el batallón de ingenieros, se logra observar cómo se utilizaban los menores de edad, repito, menores de edad para cumplir domicilios y llevarlos a los clientes. En el procedimiento, se llevaron a cabo nueve allanamientos desarrollados todos en el barrio Brises de la Popa de esta capital. Nueve allanamientos que resultaron positivos con la captura, con las incautaciones, con el arma de juego, con dinero que también certifica el tráfico que se estaba dando acá. Este fue un trabajo de inteligencia del Ejército, apoyado por la judicialización por parte de la Sijín, de la Policía Nacional. Un trabajo continuo, dedicado a estas estructuras al mando de alias El Oso. El líder de esta estructura era conocido con el alias El Oso. El trabajo de inteligencia fue ejecutado por un informado del Ejército por el periodo de un año. Un año de trabajo continuo, de casi todos los días, un equipo de trabajo juicioso, en el cual se recopilaron videos, se recopilaron algunos testimonios, se pudo evidenciar que utilizaban a los menores de edad. Con videos, testimonios y todo el material probatorio suficiente, las autoridades procedieron a dar este golpe a las estructuras del microtráfico en Valledupar, las cuales, al parecer, utilizaban a menores de edad para el desarrollo de sus actividades. El mundo político del Departamento del Cesar lamentó el fallecimiento de Ismael Namén Rapalino, un hombre dedicado a la política durante muchos años, fue diputado y también miembro activo de Centro Democrático. A Ismael Namén Rapalino lo conocí en mis labores de reportaría periodística y lo recordaré siempre con su enorme sonrisa. Esa es la imagen que queda grabada en mi mente. Este 25 de enero, al amanecer, se apagó su sonrisa y lo venció la muerte. La muerte verdadera porque ya varias veces lo habían matado a través de redes sociales. Su familia tuvo que salir a desmentir y pedir cadenas de oraciones por su pronta recuperación. Sin embargo, su cuerpo no aguantó más y se fue de este mundo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo exaltó como un noble amigo y comprometido defensor de las tesis uribistas. No dudó en hacer parte del Partido Centro Democrático y aspirar por esa colectividad. La senadora María del Rosario Guerra destacó a Anamén como una extraordinaria persona y gran defensor de nuestras tesis. Por su parte, el excandidato a la alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo, dijo en Twitter que gran congoja nos deja en el Cesar la partida de Ismael Namén, un hombre singular, inteligente, auténtico, exuberante, grandilocuente y frentero. Mis más sentidas condolencias por la partida de Ismael Namén Rapalino, escribió Frank Montero, director administrativo de Confasar en sus redes sociales. El Partido Centro Democrático publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad para la familia de José Ismael. El Centro Democrático lamenta el fallecimiento de Ismael Namén Rapalino y se solidariza con sus familiares y amigos. José Ismael Namén Rapalino, su nombre de pilas, pero conocido como Ismael Namén o Isma, fue un dirigente político del Cesar, diputado y uno de los más grandes defensores de Álvaro Uribe Vélez en el departamento. Paz en su tumba. Se conecta con nosotros desde su residencia Andrea Rodríguez, aquí en nuestra pantalla, la de RTA Noticias. Ubaldo, muy buenas noches, es un gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Las autoridades investigan la muerte de un hombre en zona rural de Arjona, en el departamento del Cesar. En un supuesto altercado entre dos ciudadanos, un hombre resultó muerto en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades. Los hechos se presentaron en la vereda Hebrón, o elección del corregimiento de Arjona, Cesar. La persona fallecida fue identificada como Carlos Alberto Aguilar Marín, de 39 años de edad. Supuestamente, el oioxiso sostuvo una discusión con otra persona y en medio de un forcejeo cayó al suelo dándose un golpe en el toras. Posteriormente, comenzó a convulsionar, siendo trasladado hasta el centro asistencial de la localidad, pero llegó sin signos vitales. El hombre fue trasladado hasta Medicina Legal para la necropsia de rigor y serán los investigadores de criminalística los que determinen cuáles fueron las reales causas de su muerte. Mañana se cumplirá la audiencia en esta capital en el proceso que se sigue en contra del exalcalde de Bayupar, Tutuía, por el caso de las invasiones. Cosas de la política. El exdirector general de Corpo Cesar, John Vallecuello, espera el fallo del Consejo de Estado en el proceso que el alto tribunal le sigue de nulidad electoral. Desde el 25 de noviembre está en el despacho de la magistrada ponente Rocío Araujo Ñate para fallo. Dos meses después, cual coronel García Marquiano, Vallecuello espera que le llegue la carta para saber si vuelve a la corporación. Nuevamente ha comenzado a sonar por allí el nombre de Fauci Muz de Anillo, el hijo del excongresista Pedro Muz de Anillo, quien aspiró a la Cámara de Representantes en 2019 por el Partido Liberal. Ya muchos hablan de que Muz de Junior podría ser una de las cartas de los Géneco a la lista a Cámara por el Partido de la U. ¿Qué pasaría entonces con Eliezer Salazar? ¿Sabrás, Huaco? Me contestaron. También comienza a coger camino la pregunta que si Ape Cuello aspirará a la gobernación del Cesar o se quedará en Cámara de Representantes, en donde se mueve como bocachico en Ciénaga. Tras su salida en falso al Senado, Cuello Baute, un zorro viejo de la política regional, prefiere caminar sobre roca en la Cámara, en donde tiene votación de senador, y no en la arena movediza que le significaría una candidatura a la gobernación. Pero, como dice Pedro Jiménez Perosa, en política lo único cierto es lo de ayer. Ape Cuello no descartaría una candidatura porque a él le gustaría sentarse en la silla del Palacio Alfonso López Michelsen. ¿Y a quién no? Sillón que actualmente ocupa Monsalvo, cuya cachucha de la M se puso cuello baute por todo el Cesar. ¿Se han percatado ustedes lo que hace con frecuencia el exalcalde Freddy Socarra Reales con los trinos de Melo Castro González? Yo sí. De un tiempo para acá, Freddy Miguel Socarra Reales le está dando retuit a muchas publicaciones del alcalde Melo Castro. Y no solo da retuit, sino que le pinche el corazón de me gusta. ¿Qué buscará? ¿Su apoyo para las próximas elecciones? ¿Ser su candidato a la alcaldía o es simplemente un mensaje de cariño por ser vecinos? ¿Algo quiere? En política, nada es gratis. El excandidato a la alcaldía de Valledupar y hombre fuerte de Centro Democrático en el Cesar concedió una entrevista al diario El Pilón en la que cuestiona el gobierno de Luis Alberto Monsalvo y las actuaciones de la primera dama. ¿La entrevista es casual o es el lanzamiento de su campaña a la gobernación del Cesar? ¿Estará montando Sergio Araujo su artillería de Centro Democrático para ser el candidato que le pelea las elecciones a los Génico? Compren sus tiquetes, señores. Compren sus tiquetes. Que esto se pone bueno. Cosas de la política. Whatsapp anunció a través de sus estados que respeta la privacidad de sus usuarios y no expida sus conversaciones. Las nuevas políticas de Whatsapp han sido motivo de polémica y causan todavía revuelo entre las personas que usan esta aplicación. Luego de ver comentarios en las opiniones de la app en Play Store, Whatsapp lanzó una nueva actualización este 19 de enero, donde la aplicación explica sus políticas de privacidad y seguridad por medio de historias. Estas son las imágenes. Con las historias de Whatsapp, la aplicación pretende explicar sobre sus posteriores actualizaciones a sus 2.000 millones de usuarios. Las historias que la app de mensajería publicó la semana pasada hacen referencia a las políticas de privacidad y en ellas dejó claro que la aplicación no puede ver las conversaciones personales de los usuarios. También explica que su compromiso con la privacidad de los usuarios sigue igual y que aún funciona el cifrado extremo a extremo. Aún con esta campaña de Whatsapp, los usuarios siguen creyendo que sus datos son utilizados por la app y buscan nuevas aplicaciones de mensajería a las cuales dirigirse. Margarita Eguis para RTA Noticias. La empresa Endupar realizó trabajo de mantenimiento y reparación de fugas y daños en las urbanizaciones ubicadas en la vía La Mesa, en esta capital. La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, logró solucionar la obstrucción que venía afectando el servicio en barrios como la ciudad de La Confasesar y sectores aledaños. Durante tres días, el gerente de esta entidad, Rafael Nicolás Maestre Ternera, junto a los ingenieros del área técnica, trabajaron constantemente para que la comunidad gozara de un servicio óptimo. Desde hace tres días, prácticamente desde el viernes pasado, la Ciudadela aquí, Confasesar, estábamos sin el fluido del agua. Entonces, debido a que primero llegaba muy poquita, no sabíamos que por qué llegaba tan poquita, no había mucha fuerza de agua, ni en la noche y en el día no teníamos. El jefe de gestión técnica, José Daniel Laino, indicó que la obstrucción que se va a las redes se presenta cuando son manipuladas por terceros que no tienen el cuidado técnico debido y por lo general ocasionan este tipo de problemas. Lo que hemos evidenciado es que se ha tratado de una obstrucción causada por elementos extraños que posiblemente se van al interior de las redes cuando se manipulan por terceros que no tienen todo el manejo técnico debido de estas. La empresa informó que en el interior de las tuberías se encontraron plásticos, palos de escobas y hasta residuos de un balde, por lo que extendió el llamado a las constructoras y ladrilleras que en su labor hacen mal uso de las redes de acueducto. El jilguero de América Jorge Oñate se mantiene en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar desde hace varios días. Hoy ha reportado Mario Puerta, uno de sus voceros, que se mantiene estable en la situación crítica que ha mantenido durante los últimos días, pero que se están realizando cadenas de oraciones para que el jilguero de América Jorge Oñate salga de este trance en su salud. Muy pronta recuperación, Jorge, para usted, porque su familia y su fanaticada lo espera para seguir cantándole a la música vallenata, a la música colombiana y a todo el mundo. Esta camisa que me ven en el día de hoy es de la nueva línea de Ricardo Rojas Osorio. Se llama Army Collection. En los próximos días estará disponible para el público con el toque de exclusividad y elegancia que los caracteriza. Una pausa de comerciales en RTA Noticias y ya regresamos con más información. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Obstalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Obstalmo Piñeres. Clínica oftalmológica. Retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valle Du Pari, José Luis Urón Márquez, habló con RTA Noticias sobre el inicio de la renovación de matrícula mercantil, el proceso que comienza en enero y termina el próximo 31 de marzo. Por las disposiciones legales, los comerciantes y los empresarios deben renovar su matrícula mercantil. Bueno, realmente lo que venimos es socializando la importancia de ser formal, de que nuestros microempresarios y empresarios cumplan con las obligaciones contenidas en el Código de Comercio, en especial su matrícula mercantil. Y es la única forma de acceder a los beneficios que oferta el Gobierno Nacional en términos de nómina, en términos de primas, créditos blandos a través de bancos, en términos de garantías. Creo que ser legal vale la pena, pero hay que cumplir con las obligaciones mercantiles de caras a la reactivación económica y de caras también a la pandemia. Hay que cumplir los protocolos previstos por el Gobierno Departamental, Municipal, Nacional y ser muy responsables. El año pasado el Gobierno amplió el término hasta el 3 de julio. En esta oportunidad va como lo establece el Código de Comercio, al 31 de marzo. Por lo tanto, hay que apresurarnos a renovar esa matrícula porque estamos en pandemia. Igual tenemos un aforo para prestar el servicio. La Cámara de Comercio tiene el personal calificado, muy capacitado, con la disposición de atender a nuestros usuarios en la casa, en el negocio, físicamente y a través de nuestras plataformas virtuales que son de lo mejor que hay en el territorio nacional. Renovación con responsabilidad implica seguridad de no contagiarse. Renovación con responsabilidad implica que el alcalde no tenga que tomar medidas restrictivas para que funcione el comercio. Estamos en un proceso de reactivación. Volver a cerrar sería fatal. Inicia en Valledupar la primera jornada de vacunación de este año 2021. Las seis comunas de Valledupar recibirán una visita de parte de un equipo de la Secretaría Local de Salud para que tanto niños como adultos accedan y actualicen su esquema de vacunación. La actividad inicia este lunes 25 de enero y se extiende hasta el 30 del mismo mes y corresponde a la primera jornada de vacunación nacional del Ministerio de Salud y Protección Social. El objetivo es llegar a la población objeto de programa ampliado de inmunización PAI que dejó de vacunarse en 2020 como consecuencia de la pandemia. La jornada de vacunación se desarrollará durante cinco días así el lunes 25 y martes 26 de enero comuna 5, miércoles 27 comuna 4, jueves 28 comuna 3, viernes 29 comuna 2 y el sábado 30 en la comuna 1 de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para el cierre de la feria se desarrollará la gran jornada de vacunación en la que los usuarios tendrán 21 puntos disponibles entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde de acuerdo a la demanda. Los recién nacidos serán atendidos en las IPS, Clínicas Valledupar, Cesar, Santo Tomás, Alta Complejidad, Laura Daniela, Buenos Aires, Hospital Rosario Pumarejo de López, Unidad Pediátrica Simón Bolívar y en los EAT, El Carmen, San Martín, 450 años, CDB y La Nevada. En la zona rural estarán disponibles los puestos de salud de la S. Hospital Eduardo Arredondo Daza de Mariangola, Aguas Blancas y Patillal. La Alcaldía de Valledupar anunció los alivios tributarios para los contribuyentes del municipio. Con el objetivo de brindar facilidades a los contribuyentes, la Alcaldía de Valledupar estableció nuevos incentivos por pronto pago del impuesto predial unificado. En los años anteriores a los contribuyentes, se les permitía pagar con un descuento hasta del 15%. Hoy la Administración Municipal ha incrementado ese beneficio al 20% si el pago se realiza antes del 30 de marzo de esta vigencia. Del mismo modo, si el pago se efectúa entre el 1 de abril y el 30 de mayo, el descuento será del 15% y quienes paguen del 1 al 30 de junio tendrán un descuento del 10%. Así, lo informó el jefe de la cartera de Hacienda, Carlos Alfonso Araujo. El funcionario también indicó que quienes se acojan a este beneficio contribuyen a que la Administración con estos recursos puedan llevar las inversiones a la población más necesitada. Patinadores del Departamento del Cesar se preparan para competir en un Panamericano que se desarrollará el próximo mes de febrero en Ibagueto, Lima. Los mejores patinadores del Cesar participarán en el torneo Panamericano de esta disciplina que se desarrollará en Ibagueto, Lima del 4 al 14 de febrero. A pesar de todos los problemas que ha tenido con esta pandemia, pues los muchachos se han venido preparando bien. Ya lo habían aplazado, nuevamente lo aplazaron y estamos ya listos para ir a enfrentar ese campeonato Panamericano del Club de Naciones que es del 4 de febrero al 10 de febrero. Durante esta semana los 15 deportistas que representarán el departamento en el certamen internacional finiquitarán su preparación. Primero que todo, muy bien, la pretemporada que hemos venido preparándonos ha sido muy fuerte. Venimos trabajando desde enero sin descansar, o sea, todo enero, todo diciembre sin descansar, sin bajar la guardia porque nos estamos preparando para el Panamericano y esperemos dar los mismos resultados como venimos constantemente. Gustavo Galvis, presidente de la Liga de Patinaje del Cesar, espera contar con el apoyo de Ser Deportes e Indupal para el traslado de los deportistas a la capital del departamento del Tolima. Esperamos pues tener las ayudas necesarias de alguno de los docentes deportivos, ya sea de Indupal o de la Secretaría, para poder asistir a este evento. Aramis Campo, Juan Tangarife y Paula Andrea Piciotti Martínez encabezan la delegación cesarense. Entrenando fuerte, el esfuerzo de cada día levantarse temprano para montar bicicleta, ir en el gimnasio, venir aquí a la pista a dar lo mejor a pesar del cansancio. Por lo próximo espero entrar dentro de los cinco primeros por lo menos para ir ganando puntos poco a poco en el escalafón para el ranking nacional y próximamente medallas, claro que sí. Las categorías menores, transición prejuvenil, juvenil y mayores estarán en disputa en el campeonato que se realizará en el patinódromo del Parque Deportivo Municipal de Ibagué. En el evento competirán más de mil patinadores de 18 países. En su estreno en este 2021 en el estadio Armando Maestre Paballo para Fútbol Club cayó ante el orso marzo cuatro goles por tres. La impresión que dejó el BFC en la primera fecha tras vencer de visitante al Deportes Quindío, dos goles por uno, se borró tras la caída ante un club que lo venció con un jugador menos en cancha. Con una remontada histórica, orso marzo se quedó con los tres puntos en el duelo que se disputó en el estadio Armando Maestre Paballo y que correspondió a la segunda fecha del torneo Betplay de Mayor 2021. A pesar de que Valledupar Fútbol Club estuvo por encima del marcador desde el inicio del partido, el equipo vallecaucano le dio vuelta al final del encuentro y se llevó una victoria cuatro goles por tres. Gianfranco Peña en dos ocasiones y Brian Lemus anotaron los goles para el equipo vallenato, mientras que Juan Camilo Prado, Santiago Sandoval, Kevin Cortés y Jonathan Duarte marcaron por la visita. Remontada y triunfo, cuatro goles por tres para orso marzo, que suma cuatro puntos en el campeonato. Los verdes y blancos siguen con tres unidades y deberán visitar en la siguiente fecha a Boca Juniors de Cali. Terminamos esta emisión de hoy aquí en RTA Noticias. Vamos a regresar, como siempre, a las seis de la tarde a través del Canal 12, pero permanentemente en nuestras plataformas digitales. Gracias a quienes nos ven otra vez desde hoy, allí en el municipio de Bosconia, a través del Canal 9. Para todos ellos, muchísimos saludos. Muy buenas noches para todos. ¡Muy buenas noches para todos!